¡Gracias por continuar con nosotros! Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este programa les presentamos los trabajos académicos de la Tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2015, evento que tuviera verificativo en el Auditorio José Luis de la Pesa del Tribunal Electoral. En esta oportunidad les presentamos la ponencia de María Marván Laborde, presidenta del Consejo Rector de Transparencia en la segunda parte de la mesa, La Información como Fuente de Poder de la Sociedad, para después ceder la palabra a la comisionada Arely Cano Guadina del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. En esta mesa se discutió sobre el poder público ante el empoderamiento ciudadano, el cual se verá fortalecido en la medida que la sociedad exija más información pública para la toma de decisiones, empuje social que favorece la reconstrucción de la credibilidad en las instituciones. Les invitamos a que permanezca con nosotros con estas reflexiones. ¡Comenzamos! Si la política era compleja, hacían el esfuerzo por hacerse comprender en amplios sectores y por hacer transparente su comportamiento. John Hyving, un politólogo norteamericano, sostiene que la razón por la que los ciudadanos no se sienten representados en el Congreso no es tanto porque los legisladores votaron a favor o en contra en algún asunto controversial, sino por la creencia de que viven en un mundo diferente al del ciudadano y por tanto no pueden comprender las necesidades y preocupaciones de la gente ordinaria. Porque hay políticos que siguen desconectados de la realidad. Sobran ejemplos, de hecho en las últimas semanas sobran ejemplos. Así, creo que en las sociedades contemporáneas ya no debe ser así. El secreto se ha convertido en fuente de desconfianza, que si bien le puede servir al poderoso para manipular, le sirve al poderoso de la información, al poseedor de la información para actuar estratégicamente de manera ventajosa, pero no para fortalecerse en un contexto democrático. Ya se ha demostrado, hay varios estudios, ANT por ejemplo demostró en 2011, cómo cuando hay altos niveles de competitividad electoral, la apertura de canales de comunicación electrónica de la sociedad con el gobierno le da mejores resultados a los partidos que las impulsan. Esto está probado empíricamente. Es decir, cada día hay más evidencia de que la transparencia y la rendición de cuentas pueden ser un buen negocio para los políticos y de beneficio además para la sociedad en su conjunto. La apertura de la información no es fuente de debilidad, bien puede ser lo opuesto, una mejor forma de legitimarse. El gobierno abierto lo que busca es entablar conversaciones con los ciudadanos para escuchar lo que la gente demanda, tomar decisiones basadas en sus necesidades y facilitar la colaboración de los ciudadanos, desde pagar impuestos hasta participar en la supervisión del otorgamiento de servicios públicos. Digámoslo en las palabras de Eduard Koch, un gobierno abierto es aquel que le pregunta a los ciudadanos día a día, ¿y usted cómo cree que estoy gobernando, bien o mal? Concluyo, pero regreso a la caricatura de los senadores con la recién aprobada ley, los senadores norteamericanos, recuerden, con la recién aprobada ley que transformará radicalmente la forma en que evaden la ley. Ojalá que las nuevas leyes sean celebradas por la sociedad y los legisladores para buscar todas las vías para su cumplimiento y no para diseñar estrategias para evadirlas. Ese es uno de los principales retos que tenemos en la materia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La transparencia legitima al gobierno. Podríamos sintetizarlo en eso, ¿no? La transparencia, lejos de quitar poder a los entes de gobierno, legitima al gobierno y lo puede volver más poderoso todavía, más poderoso. Qué buena reflexión. Muchas gracias. Enseguida… No, no tengo miedo a los piedras. Enseguida me permitiría dar el uso de la palabra a quien en lo particular, a mi uso de trayectoria, doctora Marván, María Marván Laborde. Ella en este momento es presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Por favor, doctora, si está en la madre, hasta por diez minutos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Al igual que mis compañeros, agradezco la invitación al tribunal, al entonces presidente magistrado Luna Ramos, a todos los demás magistrados, entiendo que estas son decisiones colegiadas, y saludo, por supuesto, la presidencia del magistrado Carrasco. Es de verdad un gran honor compartir la mesa con quien me acompañan, lo agradezco muchísimo, yo los acompaño a ustedes, y he de reconocer que tengo una doble cachucha en la vida, el de ser presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana y ser investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Se nos ha convocado a platicar sobre la información como fuente de poder de la sociedad y diría yo, de manera más concreta, como fuente de poder ciudadano. Es decir, la sociedad no está conformada por algo más que no sean ciudadanos y es el poder de todos lo que finalmente, como sociedad, nos puede dar una mucho mayor, mucho mayor poder. Decía ya, que había rascado, que las democracias modernas se particularizan, se reconocen, en la medida en la que parten, a su vez, del reconocimiento de la dignidad humana. No podemos hablar de la información como fuente de poder si no entendemos claramente el derecho a la información como un derecho fundamental de los seres humanos, como un derecho fundamental de toda persona. Es muy frecuente cuando uno está en el lado o en las instituciones donde hay que trabajar con transparencia, donde hay que entregar información, donde hay que revisar recursos de revisión, ya nos los dirá si no Arelicano, que la gente te dice, pero ¿por qué le tengo que dar a esa persona la información? ¿Qué va a hacer esa persona con la información? Como si hubiera personas que merecen la información y personas que no lo merecen. Yo creo y los invito, atentamente, a que hoy hagamos una relectura o una lectura detenida de nuestro artículo sexto constitucional, porque la verdad, hoy tenemos un artículo sexto constitucional que es una joya. Pocas veces, cuando hablamos en foros de transparencia y de acceso a la información, hablamos del inciso B del artículo sexto constitucional. Y hoy, un artículo que curiosamente, desde 1917, y si me apuran, desde 1857, no se reformó, sino hasta 1977, donde además agregaron 10 palabritas y luego lo soltaron porque les dio mucho pavor lo que estaban escribiendo, simplemente pusieron el derecho a la información será garantizado por el Estado. Pasaron de 77, 30 años, a 2007, antes de que se atrevieran a volverlo a tocar, y ahora en 2014 fue reformado dos veces y tenemos ya dos incisos del artículo sexto constitucional. La primera parte, que tiene que ver mucho con la reforma de 2007, perfeccionada en 2014, es la que habla del acceso a la información pública gubernamental y la transparencia. Establece la obligación, que parecería una verdad de Pedro Grullo, pero hubo que meterla a la Constitución, en donde el gobernante tiene obligación de entregar información al gobernado siempre y solamente por excepción podría reservarlo. El inciso A, para decirlo en una palabra, consagra el derecho de todos nosotros a buscar información. Y esta es una nueva dimensión del derecho fundamental. No solo es recibir información, no solo es el derecho a tener información, sino a buscar información, como ciudadanos activos. El inciso B, que se agrega ahora con la reforma de telecomunicaciones, garantiza, por un lado, acceso a todos los ciudadanos, garantiza competencia en un medio que por naturaleza es oligopólico, queremos romper monopolios o duopolios en el mejor de los sentidos, no hay manera de no reconocer socialmente que para entrar al mercado de las telecomunicaciones se necesita un capital tal, que no podemos estar hablando más que de muy pocos competidores. Pero el artículo sexto, y esto es muy interesante, porque la reforma de telecomunicaciones se podía haber ido solamente al 28 en cuestiones de propiedad, pero empezó en el sexto. Empezó como una garantía de derecho a la información y es, en última instancia, una garantía de derechos plurales, de pluralidad en las fuentes de información, de tener más de un jugador para que el ciudadano tenga acceso a diferentes perspectivas y para que las perspectivas puedan ser libremente críticas. Y complementa el séptimo, en donde cambia por primera vez desde 1917 y ya no es el artículo que consagra la libertad de expresión, sino la libertad de difusión de la información. Y esto me parece esencialmente importante. En tónica con la mesa, desde luego coincido con mis colegas que la libertad de expresión, la libertad, el derecho a la información, la libertad de buscar información, son condiciones sin las cuales no podemos hablar de una ciudadanía plena. Y no hay democracia que no hable de una ciudadanía plena. Buscan de manera esencial la relación o la transformación de la relación entre gobernantes y gobernados. Y obligan al burócrata, al gobernante, al representante, a convencerse de que la información no es parte de su patrimonio. Es indispensable para el buen funcionamiento del gobierno el tener fuentes abiertas y el estar dispuestos a entregar información, no sólo a los ciudadanos, sino en el gobierno mismo. Y pongo dos ejemplos dramáticos, y curiosamente creo que nos tiene medio asustados el hecho de las elecciones y luego las jejas de los partidos, y vamos al INE y decimos que sí, dijeron lo que no debían de haber dicho. Los dos ejemplos que traigo no son de México ni son de países autoritarios. Los dos ejemplos son de Estados Unidos. Y reflejan, al igual que Cambridge, y reflejan dos momentos dramáticos de la historia de Estados Unidos por falta de flujo de información entre las mismas élites gobernantes. Está absolutamente comprobado que las agencias de inteligencia de Estados Unidos tenían, entre todas ellas, pedazos de información que no compartieron entre ellos y que de haberlas compartido es probable que el 11 de septiembre se hubiera podido evitar o lo hubieran podido detectar más temprano. Ya no queremos hablar de las consecuencias que eso tuvo. El otro ejemplo tiene que ver, además, con información clasificada de seguridad pública en Nueva Orleans. Pocos años antes del huracán Katrina se dio el gobierno de la ciudad a hacer una serie de rutas de evacuación de la ciudad y las clasificaron como información de seguridad pública. Las clasificaron también que el día que vino el huracán nadie supo dónde estaban, nadie las había comunicado a la sociedad y parte de los muertos, no digo que se hubieran evitado todos, tuvo que ver precisamente con el desconocimiento de las diferentes autoridades y sobre todo de la ciudadanía que no tenían idea dónde estaban esos planes de evacuación de la ciudad. Retomo lo que nos ha compartido el magistrado y en la frase del conde de Mirabó y me voy un poquito, bueno, no sé si un poquito más atrás, me voy a Kant. Kant, aquel que se pelea directamente y frontalmente con Maquiavelo, siendo de dos épocas muy distintas, por supuesto, en donde Maquiavelo nos dice no existe la ética en la política, el fin justifica los medios, Kant, toda su obra es no podemos hablar de política si no hablamos de ética, me gusta más la teoría de Kant sin lugar a dudas y nos dice el criterio para que un gobernante pueda saber si lo que está siendo ético o no es bien sencillo. si se atreve a publicarlo es ético, si no se atreve ni le siga, no es ético. Cuando un gobernante no se atreve a decir lo que está haciendo, a comunicarlo, a hacerlo público, es la última parte de la paz perpetua, lo que está haciendo no es ético. la publicidad no quita poder, lo que quita es discrecionalidad y al poder político hay que quitarle discrecionalidad sin lugar a dudas. Decía yo, el artículo 6º ha tenido tres reformas, quiero referirme a la de 2007 y 2014, porque la verdad es que es importante decirlo en este momento. la razón de ser de la reforma de 2007 y 2014, ya hablando propiamente de acceso a la información y de transparencia, nos llevan en primer lugar a reconocer que el derecho a la información es un derecho fundamental, que la obligación de los gobernantes, de los gobiernos, de los representantes es entregar información y no puede haber un derecho fundamental que es diferente en Tamaulipas que en el Distrito Federal, en la Federación, en la Administración Pública que en el Poder Legislativo o en el Poder Judicial. El propósito de ambas reformas es homologar el derecho para que realmente todos los mexicanos, todas las personas, tengan el mismo derecho de acceso a la información, lo mismo de la información de Tamaulipas, de Nuevo León, de la Administración Pública Federal, de los órganos constitucionales autónomos, del Poder Judicial o del Poder Legislativo. Todos estos poderes deben tener las mismas obligaciones, los mismos criterios y ahora a nivel federal, gracias a la autonomía constitucional del IFAI y a los comisionados que ahora tenemos, entre ellos mi muy respetada y querida Areldi Cano, tenemos que tener los mismos criterios y un único garante. Estamos esperando y por eso de verdad no puedo perder el foro para decir la aprobación de la nueva ley general de transparencia para el país. Optamos como país por el camino de una ley general que aterrice esa reforma constitucional de 2014. La de 2007, vale decir, nunca fue aterrizada. Tenía un transitorio de un año puesto por el Poder Legislativo y seguramente aquellos que no comprendemos el trabajo de los legisladores porque es sumamente complejo, pues nunca recibimos la explicación de por qué llegamos a 2014, siete años después y el tiempo no les había alcanzado para cumplir con una obligación que se autoimpusieron. Ahora la obligación venció en febrero y debería ya de estar cumplida. Tenemos todavía la esperanza de que en estos días se cumpla antes del día 30 de abril. Creo que vale la pena y tiene que ver con lo que decía Cambridge, reconocer por un lado la importancia de las leyes, por otro lado la importancia de la implementación de políticas públicas. El Poder Legislativo, para no hablar de la soga en la Casa del Orcado, el Poder Legislativo tiene obligaciones de transparencia desde 2003. En esta reforma se están dando una vacación legis de seis meses porque se acaban de enterar que tienen obligaciones de transparencia. De aprobar la Ley General de Transparencia están muy preocupados porque significa muchos compromisos y no saben cómo le van a hacer. Sus compromisos vienen de 2003. Compromisos que no tengo que decir con mucha tranquilidad se han pasado desapercibidos para las diferentes legislaturas que fueron llegando. Alguna de ellas hizo inclusive el documento de transparencia, el manual de transparencia de la Cámara de Diputados donde se autoimpusieron la obligación de presentar cada seis meses un reporte detallado de los gastos de las fracciones parlamentarias, de la asignación a los grupos parlamentarios, no existe uno solo, no existe uno solo de estos reportes. Creo que vale la pena darnos cuenta de lo mucho que hemos avanzado pero de lo mucho que nos falta y hoy tenemos ciudadanos mucho más empoderados con una serie de acceso a medios a través de redes que rompen la lógica del monopolio o del oligopolio de los medios que nos permiten exigir en la medida en la que seamos conscientes. La sociedad ya es más poderosa, los ciudadanos somos más poderosos y tenemos que seguir exigiendo a fin de realmente convencer a los gobernantes que no hay otra manera de trabajar sino en transparencia. Muchas gracias. Falta concluir, cualquier parecido con la realidad mexicana puede ser mera coincidencia. El parangón es perfecto, el señalamiento es claro, hacer lo que tenemos que hacer y desde hace mucho. Muchas gracias doctora Marón. Y bien, por último vamos a escuchar la exposición de la doctora Arelicano Guadiana, ella es comisionada del Instituto de Acceso a la Información. Por favor, doctora. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y nada más aclarar para este efectos de este foro que siempre es importante hacerlo, soy licenciada en Derecho para aclarar los grados que siempre se complican estas precisiones. Bueno, pues agradecer como igual como mis colegas al magistrado José Alejandro Luna Ramos quien cordialmente hizo la invitación, yo digo que es al IFAI porque aquí representamos también instituciones, a licenciada Austin Millán, amigo que siempre está presente en compartir este tipo de reflexiones y bueno, felicitar al magistrado Constancio Carrasco y a todo el pleno por este tipo de foros y por evidentemente su reciente nombramiento y saludar obviamente a quien nos acompaña en esta mesa. Siempre es un gusto porque son temas que creo que tienen que ver con una vertiente multifuncional y me parece importante que los que me antecedieron en la palabra pues tienen visiones bastante abiertas en esto, son politólogos, sociólogos y entienden muy bien la realidad y el ejercicio de estos derechos porque luego se ve que el derecho de acceso a la información o transparencia es técnico o es propicio para abogados y creo que ahí rompemos un esquema importante. Cuando me dieron la invitación y me decían del título de la mesa que era la información como fuente de poder de la sociedad, me preguntaba yo si la información es poder o la información te da poder. Yo no sé si al final de esta mesa ojalá logremos reflexionar con ustedes si es esa la premisa la información es poder o le da poder a la sociedad o advertimos que poder nos puede dar la información como ciudadanos. Y yo voy a partir como primera premisa vamos qué es la información porque hablamos mucho de información de acceso a la información de transparencia. información es que nos den forma nos den estructura es algo que da forma que da estructura que su objetivo yo creo que es transferir conocimiento ese es el objetivo de la información y por tanto consideramos que es un activo de alto valor para las sociedades y las personas y la individual si tenemos información acumulado conocimiento acumulado nos podemos comunicar y créanme que el valor de la sociedad desde un punto de vista económico social cultural recobra relevancia y aquí creo que se han dado bastantes ejemplos sí quisiera recordar porque es indispensable el avance que hemos tenido el avance y creo que se han advertido muchos retrocesos o concepciones aún todavía patrimonialistas recordemos y aquí hay politólogos el estado absolutista donde su premisa mayor era tener una sociedad cerrada altamente jerarquizada en lo que se conocía como secretos de estado después viene un poco la teoría del absolutismo donde se da preeminencia a ciertas garantías individuales pero no podíamos hablar todavía de estado democrático porque estas libertades estaban dirigidas a un grupo minoritario que eran los que tenían intereses económicos después bueno ya llega posteriormente toda esta situación de desarrollo del constitucionalismo y se trae como un reconocimiento el principio básico de soberanía popular caracterizada por esquemas republicanos donde se empiezan a reconocer diversos ejercicios y diversos derechos entre ellos el derecho de acceso a la información y a partir de estos derechos ya no haré la relatoria constitucional que ya muy bien lo hizo la doctora María Marván pero ya estamos hablando mucho de conceptos básicos de transparencia de acceso a la información a veces ya ponen ahora transparencia proactiva o focalizada y bueno un nuevo concepto que para nosotros era nuevo pero ya nos dice que en vez pues viene desde años o décadas anteriores que es el gobierno abierto con distinta concepción entonces antes de entrar y quiero quiero centrar mi análisis en las bondades que ahora puede tener la información para ser efectivos el ejercicio del derecho de acceso a la información ya ha habido instancias ya de carácter internacional como la corte interamericana donde el derecho de acceso a la información lo articulan muy bien con otros derechos como es el de libertad de expresión y determinan que el derecho de acceso a la información es un derecho instrumental de otros derechos ¿por qué? porque te permite potencializar o ejercer otro tipo de derechos culturales políticos sociales etcétera entonces bueno este es por lo que hace a la parte internacional y yo quisiera tocar algunos dos temas para ilustrar cómo la información o cómo esta necesidad de empoderar a la persona de información pues tiene un impacto no solamente para la persona en lo individual sino a través del ejercicio de acceso a la información tiene un impacto de sociedad y creo que el caso que trae a colación pues es muy es ejemplificativo para advertir el ejercicio de estos derechos que es el caso de Ayotzinapa el caso de Ayotzinapa y otro caso que traigo sobre las cruces de un proyecto hidroeléctrico ante una negativa de información ya la doctora María Marván aludía a que hemos tenido reformas desde el punto de vista normativo de avanzada particularmente la del 2014 donde se establece ya un órgano autónomo constitucional en materia de derecho a acceso a la información pero también se establecen orden en la ley reglamentaria de procedimientos expeditos para garantizar el ejercicio de estos derechos y me voy a enfocar primero a la parte de transparencia desde 2002 2002 que fue la ley federal se establece un catálogo de obligaciones llamadas de oficio que son las obligaciones que todo sujeto obligado debe de tener en su portal de transparencia entonces eso generalmente las autoridades lo cumplen lo cumplen y a veces parcialmente porque luego uno se trata de meter a sus respectivos sitios de internet y no encuentra la información ni actualizada ni con la calidad que debería de estar ahora que están en proceso ya de aprobarse la ley general en materia de transparencia y que va a ser reglamentaria del artículo sexto constitucional actualmente tenemos 17 obligaciones llamadas de oficio donde viene estructura programas etcétera ahora esas 17 obligaciones se van a convertir en 48 obligaciones genéricas a todos los sujetos obligados tanto a nivel federal como local eso nada más desde el punto de vista genérico vendrán por cada sujeto obligado en lo específico otras obligaciones particulares incluyendo a las actividades electorales a los partidos políticos a los tres poderes de la unión etcétera a las instancias educativas yo creo eso es un avance sí porque vamos a tener el IFAI en términos de los transitorios tendrá que establecer criterios sustantivos y adjetivos para lograr el objetivo que decía la doctora Marván es decir que cualquier persona que acceda a un sitio en internet y busque determinada información sea con los mismos criterios en todas las entidades federativas y si habla de un ámbito de competencia en materia de educación de salud presupuestario encuentre los mismos rubros y entonces haga así un análisis comparativo y útil para la persona o para la sociedad eso me parece que hemos tenido avances pero eso es desde un punto de vista administrativo legal donde la autoridad cumple cumple disposiciones que establece la ley sin embargo ha habido otro avance me parece importante ahora ya en la ley general de incorporar el término de transparencia focalizada o transparencia proactiva qué quiere decir esto que la autoridad pues debería de atender como dicen la transparencia a la carta es decir qué condiciones o qué solicitudes está viendo por parte de la población de información que de manera reiterada le está solicitando y que bueno de manera proactiva el gobierno debería de tener en sus respectivos portales de información esta posibilidad de transparencia proactiva tiene como propósito llegar a un público específico para qué para reducir riesgos mejorar servicios aprovechar áreas de oportunidad por parte de los ciudadanos en distintas materias y creo que esto es importante por parte del gobierno si logra logra avanzar en esa materia pasando esta etapa de transparencia que le llaman proactiva cuál es la finalidad bueno la transparencia en términos legales que les comentaba yo de que tengan la información en sus portales atiende a una información o de transparentar conocimiento la transparencia proactiva si llegamos a cumplir ese fin pues implica que con esa petición que hacen los ciudadanos resolvamos como autoridad problemas porque están los temas focalizados a una demanda ciudadana específica de interés social o de interés público pasando eso que yo espero que logremos porque la norma ya no los va a exigir como una obligación en términos legales a la autoridad federal y a todas las autoridades locales establecer políticas en materia de transparencia proactiva y esas políticas van a tener que ser evaluadas por un esquema de sistema nacional de transparencia que también está previsto en esta norma general si así lo aprueban llegaremos a otra etapa que es lo que llamamos gobierno abierto los esperamos en una próxima emisión de entérate solo por plataforma electoral el canal de televisión por internet del tribunal electoral del poder judicial de la federación soy Roxana Noriega hasta la próxima de la federación